Y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela, legalmente propiedad de Venezuela en Argentina, por mandato de un tribunal imperial del estado de la Florida en los Estados Unidos, pretenden robarnos un avión gigantesco moderno de carga. Levanta su protesta nuestra Venezuela, levanta su protesta y le pide al pueblo argentino todo su apoyo para recuperar ese avión que le pertenece a una empresa venezolana y pretende ser robado después de tenerlo secuestrado durante dos meses. Ahora pretenden robarnos el avión también, como nos robaron el oro en Londres, o pretenden robarnos el oro en Londres, como se robaron la empresa Citgo. Ahora pretenden robarse el avión que le pertenece a Venezuela. Un avión que le lleva ayuda humanitaria a los países del Caribe, estaba dedicado a llevar ayuda humanitaria a los países del Caribe, a los países de África. El avión con el que traemos las medicinas de China, de Rusia, de la India, el avión que cumplió una función fundamental en la vida humanitaria de Venezuela, está secuestrado en Argentina, y pretenden robárnosnos por una orden de un tribunal imperial del estado de la Florida. Venezuela levanta su voz de protesta y pide la solidaridad de la gente honesta del pueblo argentino. Solidaridad. Pero a nosotros, se los digo, con indignación protesto, con indignación defiendo los intereses de nuestra amada Venezuela, pero no pierdo el objetivo, ni lo perdemos, de crecer, crecer, crecer con esfuerzo y trabajo propio, y lo estamos logrando, y Venezuela va logrando, como un cohete, un récord de crecimiento económico real, en el primer semestre y la proyección del año 2022.